¡Suscríbete al canal! Para ver el modelo de este Motorola muy guapo que está por cierto Vamos a sistema, acerca el teléfono y aquí lo tenemos, es un Motorola One Zoom Así que vamos a quitarle el patrón o el pin si es que lo has olvidado o también la contraseña Aquí vamos a poner el patrón, vamos a hacer como que no me lo sé, vamos a poner la Z de Dragon Ball Z Y bueno, como no me lo acepta vamos a apagar el teléfono para empezar a hacer la combinación de las teclas Y lo que haremos chavales será presionar Power y Volumen abajo Las dos teclas al mismo tiempo, presionamos Power y Volumen abajo Aquí el primer intento no me salió, vamos por el segundo intento chavales Presionamos las dos y voilà, nos envía al Recovery Nos vamos a posicionar en Recovery Mode con la tecla de Volumen abajo Vamos a seleccionar con Power y aquí el teléfono ya está iniciando en el Recovery Esperamos unos segundos y aquí chavales vamos a presionar Power y Volumen abajo, luego Volumen arriba Metemos esa combinación y ya nos lanza al menú Nos vamos a Wipe Data Factory Reset y nos da unas instrucciones sobre la cuenta de Google Luego nos vamos a donde dice Yes, presionamos Power y aquí chavales en la parte de abajo empezará con el borrado Pero ya que seleccionemos el tipo de borrado, vamos a poner User Data y Contenido Personalizado Presionamos Power y ahora sí ya empezó con el borrado del teléfono Aquí está borrando todo, pin, patrón, contraseña, fotos, música, todo chavales Aquí ya borró todo el teléfono Ahora solo presionamos Power de nuevo en Reboot System Now Y bueno chavales, eso es todo, hasta aquí la información Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!